Bueno mi querida banda regresamos, aplausos, aplausos, aplausos Regresamos ya con los invitados aquí al lado izquierdo Mío está Omar y a su lado izquierdo el mismo Carlos Chagui cerrando la línea mi querido Carlos y Omar Bienvenidos muchachos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros Nos van a platicar de un evento que la verdad ya estuvieron entre redes Ya estuvieron también en Oprah ¿Qué pasó Carlitos con esa boina? Sí, fue una boina que me pudo prestar este Hugo Marcelo para el evento Y dije, aprovechando entonces Oye, ¿qué evento nos traen mi querido Omar y Carlos? Pues mira, es un gusto estar otra vez con ustedes Es un evento muy muy especial porque es una carrera atlética ¿Por qué especial? Porque le estamos haciendo, digamos, ayuda hacia la sociedad ¿Por qué? Porque parte de la inscripción se va a donar una fundación que se llama Mesid y discapacitados ¿Y la otra parte? Pues son para gastos también Son para la organización ¿Traen alguna camisa o algo? Creo que sí Tienen la modelo, ¿no? A ver, esta, tenemos a Edekan Por favor, con la camisa Adelante Sí, gracias Ahí está ¡Invitado especial! Edekan Muchas gracias Aquí estamos viendo Mar y Carlitos La meta es ayudar 5 kilómetros y ¿cuándo se va a llevar a cabo esta carrera? Es domingo 20 de enero a las 9 de la mañana Domingo 20 de enero a las 9 de la mañana ¿En dónde vas a Nueva York? Va a ser en la Sierra de Guadalupe Un espacio ecológico muy especial Ah, en la Sierra de Guadalupe, acá en Tultitlán En Tultitlán En Tultitlán y Coacalco Y Coacalco Exacto Está muy padre Entonces, ¿va a ser a qué horas dices? A las 9 de la mañana, domingo 20 de enero ¿Cómo van las inscripciones hasta el momento? Muy, muy, muchas inscripciones, ¿eh? Muy bueno el proyecto La verdad, hay muchos invitados especiales, Carlos, no sé si les gustas decir Sí, ya tenemos invitados especiales que son deportistas Como Víctor Estrada, la Torbellino, que acaba de ganar un título Claro Y al igual que actores de Televisa y TV Azteca ¡Uy, actorazo seguro! Y además sorpresas Aquí le tenemos metados, sí, a TV Azteca Este, Carlitos Oye, este, ¿toda esa gente ya está confirmada? Ya, ya está totalmente confirmada Todavía faltan algunos que nos confirmen ya para tener toda la lista completa Aparte de poder correr junto a, pues, estas personas, estas personalidades Supongo que habrá un momento para, pues, firma de autógrafos y demás Su firma de autógrafos, al igual su foto Y estar un rato conviviendo Es como tal apoyar a la fundación Apoyar el motivo Y va a ser la parte de convivencia Con tu artista favorito Y al igual, pues, el correr y apoyar este nombre Oye, todo gana, ¿no? El que se inscribe El que se inscribe El que corre La fundación Los artistas Todo el mundo gana con esto Sí Oye, a ver, platícanos Si es cierto, mi querido Chaggy Pero ya tienen Me estabas diciendo tú, Chaggy Antes del programa Que ya tienen varios años haciéndola, ¿verdad? No, es la primera ¿Es la primera vez? Sí, somos una jefa Somos una jefa de publicidad No, pero ya tienen varios años No, es la primera carrera Pues, Chaggy me lo dijo No, es cierto No, es cierto Una fundación de niños escapacitados Una fundación de niños Que está en Cuacalco Así es Ah, órale ¿Cómo se llama esa fundación? Amecid Amecid Así es Nada más decir ¿Qué incluye la inscripción? La inscripción incluye su playera deportiva Una bolsa ecológica Equipo deportivo Como son cilindros Algunas pulseras Y nada más ¿Ok? Y la posibilidad de correr estos cinco kilómetros Son cinco kilómetros muy accesibles para todo el público Porque no solamente son para profesionales en lo que es esta carrera Oye, no hay bolsita y croquetas por si aparece un perro de esos No Después haremos otro para perros Y va a haber agüita y toda la cosa Servicio médico Aparte la carrera pues va a ser profesional Coiseo y demás Oye, pues decirle a la gente que nos ve Que está cerca de esta zona de Tultitlán Que se inscriba Que todavía tiene tiempo para inscribirse Claro que sí Que la va a pasar muy bien Y aparte siempre es buen pretexto en enero Empezar haciendo ejercicio para bajar pues de peso ¿Tú ya estás corriendo va Chavis? Sí, ya estoy corriendo para esta carrera Para no llegar todo Muy bien Entonces fíjate Está padre porque no está tan cara ¿Va? ¿Cuánto sale? La inscripción ahorita está en doscientos pesos Doscientos pesos No es nada No es nada Y usted ayuda a Amélici ¿O cómo se llama? Amélici Amélici, muy bien A los chavitos estos Este, va a estar con su artista favorito Son trescientos kilómetros ¿Cuántos? Cinco kilómetros Se va trabajando todo En Nueva York Es la décima vez que se hace Ya es payaseando Ya es payaseando Ya no es día sin payaseos Es con mucho cariño Ustedes son bien villamelones Ya lo sé Oye, pero este ¿Dónde puede uno informarse? No, ya, 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 ya. Y ahí se puede escribir la gente ¿Algo más que quieran agregar antes de ir a corte? El día de la carrera, 20 de enero Pueden inscribirse y recogerse paquetes Si les queda muy lejos ir a recoger ese paquete El mero día vamos a estar entregando paquetes y las inscripciones Por si se animan de último momento Claro que sí Muy amables, muchas gracias Ahí está la invitación Queda extendida Para que usted participe, ayude, corra, baje de peso Y todo lo que Perfecto Muchas gracias, señores Muchas gracias Vamos a un corte y regresamos Gracias